Estamos en este tema que es muy clínico, muy importante, que tiene que ver con un capítulo que hemos visto hace ya mucho tiempo que es hemoglobina y neoglobina, porque las porfirinas son unas estructuras conformadas por cuatro pirroles, las porfirinas son tetrapirroles. También se denomina metálogos porfirinas porque todas ellas tienen un metal al centro de la estructura tetrapirrólica. Hay varias sustancias que tienen esta estructura de cuatro pirroles, se los voy a dar un poquito para que se acuerden, así era el esquema que hicimos, en mi caso de la hemoglobina el hierro al centro. Hay varias sustancias, solo las voy a mencionar, no hay necesidad de atenderse, como la enzima triptofano pirrolasa, la enzima catalasa y los citocromos, tal vez vale la pena mencionar a los citocromos, los citocromos son metaloporfirinas, tienen hielo, tienen azufre, tienen cobre, al centro de su estructura. Y contribuyen en algo, estos citocromos a lo que vamos a ver más adelante que es el síndrome histérico, contribuyen en algo, pero lo más importante es el N, el N de la hemoglobina. Entonces la característica de estos tetrapirroles es de que teniendo un metal al centro, hierro en el caso del N, cobre, azufre, en el caso de los citocromos. Esta estructura, este tetrapirroles tiene la capacidad de oxidarse y de reducirse. En el caso del N, se oxida y se reduce fijando o liberando oxígeno, precisamente. En el caso de los citocromos, fijando o liberando electrones, en la cadena de transporte de electrones. Esa es la importancia de darse cuenta el rol del metal al centro de la estructura tetra y hierro. Tal vez vale la pena saber que en el proceso de síntesis intervienen dos aminoácidos. Y luego vienen varios pasos enzimáticos. Y finalmente se llega a estructurar la molécula del N o del otro tetrapirroles. ¿Qué nos interesa del proceso de síntesis? Son defectos estimáticos. De las varias estigmas que intervienen, sus defectos estimáticos producen enfermedades. Aparece el grupo de patologías llamadas porfirias. Son varias estigmas. Entonces hay varios tipos de porfirias. Y vamos a mencionar algunas. Para que acostumben su nombre cuando lleguen a la clínica. Porfiria variegata. Tana tardía. Peritropoyética. Coproporfiria. Protoporfiria. Creo que hay alguna más, pero con esos nombres podría ir ya acostumbrándolo oído a este tipo de patologías. Algunas son raras y algunas no tan raras. Por lo menos yo he visto dos alumnos que tenían en el transcurso de estos últimos 10 años que tenían alguna de estas variedades. Algunas son muy patológicas. Algunas son muy patológicas, muy graves. Y otras no, no tanto. Dependiendo de cuál de las enzimas, si es la primera o son las últimas enzimas del proceso de síntesis del tiempo. Dependiendo cuál es el sitio donde se produce el defecto enzimático. Pero un conjunto de signos y síntomas pueden aparecer en una o en otra o en otra o en otra. Y vamos a mencionar algunas, algunas típicas signos y sintomatologías. Fotosensibilidad. Fotosensibilidad con. Afección cutánea. Con inflamación cutánea. Dolores abdominales. Ipsutismo. Otra en esta web yo. Otra en esta web. laritos. Exceso de pelo. Exceso de pelo. Como les gustan los chicos a las chicas. A las chicas los chicos. Les gustan peores, ¿no? En algunos casos graves, por degradación del exceso de pirinlumina, trastornos neuropsiquiátricos, entonces, son algunos de los signos o síntomas que podrían presentarse dependiendo de qué tipo de porfirio. Bien, lo de fotosensibilidad es bueno recalcar porque una de las características de la degradación del M, o de los precursores o productos del catabolismo, es de que reaccionan a la luz visible, la luz solar, y producen su posterior degradación, lo cual lleva a que esas sustancias, esos catabolitos o esos precursores, producen inflamaciones. Entonces, esa inflamación puede producir a lo largo del tiempo, deformidad, especialmente en el rostro, deformidades. Inflamación durante décadas, digamos, puede producir esas deformidades en el rostro. Y si esa forma de porfiria es relacionada con alguna enzima que produzca exotismo, se les llena de pelo la cara. Y si además tienen trastornos neuropsiquiátricos, y si además no salen del día porque les afecta la luz del sol y solamente salen con la luna, entonces aparece de ahí, ese es el origen de la leyenda del hombre globo. Así indica la literatura biotímica. Bien, pero aquí que hemos mencionado esa cualidad de fotosensibilidad, vamos a indicar las cualidades de precursores, o catabolitos. Dos cualidades, tienen muchas, pero dos cualidades que nos interesan ahora. Este color es rasaña. Este color es rasaña. ¿Qué color es la sangre? Roja, variante rojo, rucilante, y un rojo seguro, ¿no? Dependiendo si es oxigenada o no oxigenada. Entonces, una cualidad bien importante es la coloración. De los precursores y de los catabolitos. Esa coloración permite identificar una iltericia, por ejemplo. O cambios en la coloración en la orina, por ejemplo. O cambios en la coloración de las heces, por ejemplo, como vamos a ver más adelante. Unas heces blanquecinas por falta de catabolitos. Se llama acolia. Lo voy a escribir después, no necesitan anotar acolia. Falta de coloración de las heces. O heces muy pigmentadas por un exceso de milirubina. O la piel, color amarillo-naranja, que dice. Entonces, tiene que ver con la clínica esta cualidad de los tres cursores o catabolitos. Y la otra es lo que hemos señalado acá. Fotosensibilidad. La luz del sol tiene capacidad. Esta luz de acá tiene capacidad de producir cambios bioquímicos en los catabolitos o precursores del ente. De hecho, vamos a ver que parte del tratamiento en la iltericia fisiológica del recién nacido es fototerapia. Los bolitos están medio amarillos. Los ponen sin ropita para que reciban luz. Y con eso puedan degradar más rápidamente la estructura y eliminar esa milirubina. Vamos a ver ahora el catabolismo y los procesos de excreción. Eliminación o eliminación del gen. Entonces, tenemos que la historia empieza, normalmente la historia empieza con la degradación o la apoptosis o la muerte de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo va a alisarse cada más o menos 120 días en situación fisiológica y en cuestiones patológicas en cualquier momento. La hemoglobina liberada espontáneamente se va a dividir en la parte proteica la glóbulo rojo. Y se va a separar del ente. Las globinas, las cuatro moléculas, van a degradarse en los aminoácidos correspondientes y los aminoácidos seguirán en su camino. Volverán a ser utilizados para la síntesis de otra proteína o se desaminarán, se convertirán en intermediarios del ciclo de Krebs. Producirán amonio, no producirán amonio, pero tienen su ruta. Y el hem se somete a un complejo enzimático llamado hemo-oxigenasa. En varios pasos va rompiendo los anillos, liberando el hierro por un lado para que sea almacenado, fijado y almacenado para no perder el hierro. Y pasando por varias fases, de las cuales yo solamente voy a anotar las últimas por su interés, por la coloración que tienen. Hay una fase ya de las últimas en la que se llama, el catabolito se llama verdo-gobina. Luego pasa por una fase que es la biliverdina. Y finalmente, bilirubina. Le dijo, maya Fernanda. Chico cerca de acá, ¿no? ¿Quieres que te caí? ¿Quieres? Para decir, me pego si me quiere. Pero en las personas blancas, cuando alguna vez se me ha subsido. Bueno, no blanco. Cuando alguna vez reciben un golpe por acá, Se les baja la hemorragia, la sangre, a esta partecita de aquí abajo. Alguna vez hemos debido ver en algún amigo, por acá se les baja, como es un teñido laxo. Y lo primero que vemos es un moretón, ¿no es cierto? Un moretón color oscuro. Esa es la pergobobina. Que continúa degradándose y luego se convierte en un color verdecito. Basta el verde. Finalmente, ya perdiéndose es amarillo. Amarillo y listo, se perdió. Pasando entonces esas tres interesantes fases del proceso de degradación. Verdo-lobina, biliverdina y la bilirrubina que es un color amarillo-maranja. Bueno, esto es en caso de un hematoma. Estamos hablando acá del proceso normal de degradación del hemorragia. Esta bilirrubina se llama bilirrubina no conjugada. Pero en el laboratorio, cuando se pide el laboratorio, es la bilirrubina indirecta. No conjugada es para hacer diferencia de la bilirrubina que se va a conjugar al ácido glucrónico, lo voy a decir en un momentito, en el hígado. A la bilirrubina indirecta los laboratoristas utilizan este término porque la reacción para determinar el valor de bilirrubina no conjugada o indirecta es indirecta. Así es, primero tiene que ser una, una, adicionar un reactivo y después recién el otro para determinar. En cambio, la otra bilirrubina, la reacción es directa con el segundo reactivo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿No? Más fácil. Para determinar la bilirrubina indirecta, no se determina directamente, la otra se determina directamente, en un paso. Listo. Lo importante es saber que el valor de esta bilirrubina no conjugada, indirecta en la sangre, es hasta un miligramo por decilitro. En el valor normal, hasta un miligramo por decilitro. Esta bilirrubina no conjugada es insoluble en agua. Es decir, es hipofílica. ¿Y qué hace el organismo para eliminar esta bilirrubina? La bilirrubina tiene que eliminarla mediante la bilis. Pero como es insoluble y está en la sangre, entonces tiene que haber un mecanismo de transporte, porque si no precipitaría en los vasos sanguíneos, si no podría transportarse hasta el hígado. Y para que se elimine, por la bilis tiene que llegar al hígado. Para eso entonces busca una proteína de transporte, que es la proteína de transporte universal, que es la albúmina. Se une a la albúmina y así es transportada hasta el hígado. Una vez en el hepatocito, entonces ahí va a colonizarse. Va a de patocito a su gluconorización. En el hígado entonces, una enzima que se llama UDP, glucoronil transferastra, va a fijar UDP a la bilirrubina indirecta. Y luego va a fijarse el ácido glucorónico y va a formar un mono glucorónido. Y si se junta otro segundo ácido glucorónico, formará un D-glucorónido de milirrubina. Como abreviamos eso, glucoronil, valleta transferastra, va a producir el resultado final. La primera es un glucorónico de milirrubina, mono o D-glucorónico. ¿Por qué es importante esto? Porque el resultado de la glucoronización es una bilirrubina conjugada hidrosoluble. ¿Será lipofílica? Este asuntito es bien importante, es bastante importante en farmacología. Porque estos sistemas hepáticos que glucoronizan o fijan, producen hidrosilación, metilación, ya no me coloqué más, de sustancias. De lipofílicas a hidrofílicas, permite que la sustancia pueda ser eliminada a través de la filis. Porque las sustancias hidrosolubles, hidrofílicas, o son iónicas, o son polares. La molécula de agua es un polo, ¿no es cierto? Las sustancias que tiene un polo se llevan bien con el respectivo polo diferente. Con el polo negativo, las sustancias que tienen un polo positivo. O si es un ión negativo, se llevarán bien con el polo positivo del agua. Por eso son hidrofílicas estas sustancias. Y como tienen polos o son iónicas, ¿atraviesan membranas? ¿Atraviesan membranas tío o no? Mirame, mirame. ¿Atraviesan tío o no? ¡No! No. ¿Cómo son las membranas? ¿De qué están hechas? De grasas. Las grasas son fundamentalmente hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Entonces, no atraviesan membranas. Y por lo tanto, ¿en qué le interesa esto para la eliminación mediante la bilis? ¿Cómo funciona bien que esta sustancia, esta sustancia y otras, se vuelvan hidrosolubles? ¿En qué mejora la capacidad de eliminación? Evita una reabsorción. Evita. Eso es así de sencillo. Evita que se reabsorban por las membranas de las células de los conductillos biliares, ¿no es cierto? Tenemos los conductillos biliares que salen de cada hepatocito, de cada tríada portal, ¿no? Tríada portal. Entonces, evita que atraviesen esa membrana y vuelvan a la circulación sanguínea. Este es un fenómeno que se aplica acá, en este caso con la bilirubina. Pero ya otros procesos en farmacología permiten la eliminación hepática de los fármacos, a través de estos procesos de hidroxilación, metilación y colonización, que cuando fallan, digamos, por una insuficiencia hepática, entonces hace que el fármaco no se elimine rápidamente o no se elimine y se vaya acumulando. Por eso tiene importancia en farmacología. El hígado hace posible una mejor eliminación de estas sustancias por esta característica de convertir a una sustancia insoluble en agua en una sustancia soluble en agua. Y su valor es de esta bilirubina conjugada hasta 0,2 gramos por decilitro. Entonces, el resto de la historia es más o menos que esta bilirubina conjugada mediante la bilis a tu orden. En el godeno sufre todavía varias transformaciones mediadas por las bacterias. Se convierten en urobilinógeno, estercobilina. Yo voy a anotar solamente urobilinógeno. Y anotar esto para indicar que una parte, sí, de estas transformadas, como por ejemplo el urobilinógeno, puede reabsorberse el intestino y pasar a la circulación sanguínea. Vía porta y luego nuevamente al hígado y del hígado, una parte nuevamente a la bilis. Y hay una circulación entero hepática. Si quieren, ya no tengo donde anotar, ya noten ustedes, entre paréntesis y circulación entero hepática. Y esta parte que se vuelve a absorber con la sangre y que no se elimina por el hígado, pasa a la circulación sistémica, llega a los riñones, atraviesa el glomeros y le da color a la orina. Y el mismo urobilinógeno que retorna, o el que no ha sido reabsorbido, o la estercovilina, como dices tú, le da la coloración a las heces. Normalmente entonces la orina tendrá un color ámbar. ¿Qué es el ámbar? Queridos ignorantes, solamente salen de WhatsApp. ¿Es un ámbar? No es mineral, es una resina. Es una resina. Y si tal vez algunos de ustedes han visto en la naturaleza hay árboles, en los árboles a veces cuando se les produce una herida, sale una resina, color ámbar, amarilla, hermosa. Y si alguien ha visto esa película de los dinosaurios, ¿cuál era la primera? ¿Qué era? Jurassic Park. Jurassic Park. Es en una resina fosilizada que encuentran un mosquito que chico sangre a un dinosaurio, sacan su ADN de ese mosquito y hay el resto de la historia. Este es el ámbar y de ahí viene el nombre del color ámbar de la orina y las heces color marrón. Normal, ámbar y de heces color marrón. ¿Qué van a cambiar cuando hay alteraciones? Ya lo hemos mencionado hace un momento. Se denomina síndrome porque hay varias entidades patológicas o no que producen una coloración amarillo-naranja de la piel y mucosas. Debido a acumulación de bilirubina. En clínica verán con más detalle pero hay una clasificación que ordena estos problemas si son producidos por bilirubina conjugada o no conjugada y la otra que es más fácil para nosotros podemos ver mejor la parte biotípica es la que clasifica la histericia prehepática antes del hígado o sea originada en la sangre la hepática en la que el problema se origina en el hígado y la pose hepática en la que se origina después del hígado o sea en el árbol bilial veremos en primer lugar entonces la histericia prehepática quizá la causa más común es la eritroblastosis fetal y la que se origina Este es un problema de incompatibilidad RH. Donde el papá es positivo, hablando de homosexualidad, ayer les comenté a mis alumnos de la práctica, algo importante porque siempre ha habido desde hace décadas el debate si el problema de la homosexualidad, lesbianismo, homosexualidad, es un problema de origen social o es un problema de origen químico, genético. Les he comentado que hay un estudio muy grande que se ha hecho últimamente con una muestra de 400 mil ingleses, creo, en los cuales se ha analizado el ADN de todos ellos, que capos, ¿no? Y se ha comparado su preferencia sexual con las variaciones en el ADN. Y se ha encontrado una correlación estadística débil, débil, entre una multitud de genes. Lo interesante es eso, una multitud de genes tiene una correlación estadística débil, pero que explica un porcentaje, más o menos como 20% de los casos de preferencia sexual a homosexual o lesbianismo. Que indica esto de que la determinación de la, voy a hablar en infinitivo, podría ser de origen genético, pero de un origen genético muy difuso, donde parecería intervenir un montón de alteraciones genéticas que tienen su correlación con lo que hacen los genes, con la síntesis de proteínas, y que apenas se ha encontrado cuatro genes, cuatro, cuatrito, que están fuertemente correlacionados con apenas el 1%, o menos del 1%, perdón, de los casos de homosexualismo. Pero esto aleja cada vez más al tema social, que porque lo violaron cuando era bautista, o porque empezó a tener relaciones homosexuales, explica. De repente, algún porcentaje, pero podemos ver ya con claridad que cuando los homosexuales o los travestis defienden su sexualidad, tienen razón, ellos no son enfermos, son una variante finalmente, y eso es lo que debemos comprender nosotros como médicos. Y el otro factor que señala ahí, que esa correlación probablemente es mucho más alta, pero aquí intervendrían, dice el estudio, intervendrían probablemente los factores medioambientales. Y dice el estudio, con medioambientales no estamos queriendo señalar solamente lo social, sino medioambiental, intracelular, de los tejidos, de los órganos. Tienen que ver entonces, proteínas, hormonas, que están incluidas dentro de todo lo que tenemos que conocer ya muy bien nosotros, que es la epigenética. La epigenética es aquello del medioambiente celular o tecido que influye en la expresión de los genes, que es una de las cosas más grandes que se están investigando ahora en el mundo. Pero bueno, acabaremos esto. El padre RH positivo, la madre, RH negativo. Y para que haya este problema, el bebé, ¿este parece un bebé? ¿Cómo tiene que ser el bebé? RH positivo. Este fenómeno se presenta desde el primer embarazo RH positivo. Dime rápido. Dime rápido. No. No. Porque es en el primer embarazo RH positivo, en el momento en que la placenta se desprende, que la sangre del feto, recién nacida en este caso, pasa accidentalmente, entre comillas, una partecita pequeña a la situación materna, en el momento del desprendimiento de la placenta. Y esa sangre que pasa del feto del recién nacido a la mamá, tiene glóbulos rojos RH positivo. ¿Qué va a hacer el sistema inmunológico? Todo eso me puedo preguntar en el examen, chicos, pero sé que lo saben bien, pero lo estoy repitiendo con calma. ¿Qué hace el sistema inmunológico de la mamá? La mamá detecta y forma anticuerpos anti-RH positivo, anti-glóbulos rojos del recién nacido. Pero antes, ¿qué cosa tiene este glóbulo rojo del recién nacido? ¿Qué tiene? ¿Qué? Un marcador. Tiene una proteína que le llamamos el REAX. ¿Quién es? En la membrana de sus glóbulos rojos. Es lo que detecta el sistema inmunológico de la mamá y desarrolla un proceso de lisis para que sus glóbulos rojos sean destruidos. ¿Y ya? ¿Listo? Ahí acabó la historia. Mamá cumplió, eliminó sus glóbulos rojos. ¿Habrá algún problema en el siguiente embarazo? ¿De qué depende esto? ¿De qué depende? ¿De que haya un problema y de que este problema sea un problema severo o leve? ¿De cuánta cantidad de glóbulos rojos hayan desarrollado una mayor o una menor respuesta inmunológica? Si el estímulo ha sido muy grande, es como en el caso de la vacunación que hacemos, ¿no es cierto? Primera vacuna, refuerzo, primer refuerzo, segundo refuerzo. Cuanto más expongamos a esa persona al antígeno, la respuesta inmunológica será mayor y de más larga duración. En algunos casos, vacunas duran casi para toda la vida, otros para 10 años. Entonces, depende de eso. Y del segundo factor depende de cuán rapidito se ha vuelto a embarazlar y de que este segundo embarazo sea también de RH positivo. Si el embarazo viene de aquí a 10 años, de repente ya no hay nada. De repente ya todas las células beta de memoria, los linfocitos B, mejor dicho, de memoria, ya han desaparecido. La memoria del sistema inmunológico se guarda con linfocitos B, de memoria. Y cuando hay nuevamente el antígeno, esos linfocitos B se despiertan y empiezan a fabricar anticuerpos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, depende de esos dos factores para que el segundo embarazo, si este es RH positivo, tenga una respuesta pequeña, una respuesta grande y la eritmogastosis sea de importancia o leve. Este recién nacido, entonces, que tenga ya la eritmogastosis, podrá tener anemia y tericia. Ictericia de bilirubina indirecta, no conjugada. Bilirubina indirecta. Vamos a quedar en tratamiento, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.